hola amigos de texeter hoy vamos a dar la primera vista del apple watch serie 4 o series 4 como pueden ver la caja es un poco diferente la que estamos probando tiene unas pestañas que dan paso al contenido este es un apple watch de 44 milímetros recuerden que los tamaños cambiaron ya no vienen como antes de 38 y 42 ahora desde 40 y 44 o sea hay más espacio en pantalla y como pueden ver aquí está la correa que básicamente es deportiva un sport loop y que tienen un cierre adhesivo ajustable vamos a dejar acá a un lado y vamos a abrir la caja del reloj está al revés ahora viene así por separado aquí están las instrucciones como pueden ver están en idioma local y también en inglés toda la información y documentación que es necesaria antes de usar el dispositivo y aquí tenemos el cargador magnético que va a usb y obviamente el convertidor de usb a corriente como podemos ver la parte posterior del apple watch series 4 ha sido rediseñada tiene un sensor óptico más potente y también una serie de electrodos en la parte posterior y en la corona que en ciertos países se pueden usar al hacer esto como un electrocardiograma para tener una noción básica de lo que está pasando con nuestro corazón qué más podemos decir la pantalla es un poco más grande tiene más opciones de personalización nuevas caras nuevas complicaciones hay hasta 30% más de pantalla dependiendo del tamaño la corona cuenta con retroalimentación háptica el parlante ya no está al mismo lado del micrófono está a este lado y el micrófono ahora está a este lado para tener un mejor sonido y que no haya ningún tipo de interferencia en colombia aún estamos esperando la versión de la y sim pero los que están en otros países como eeuu podrán gozar de mucha autonomía el procesador es más rápido dicen que hasta el doble de rápido y tiene un sensor muy interesante que detecta caídas y cuando el usuario no se mueve después de un minuto lo que hace es enviar una notificación la función a vía ese función s o s para los contactos que están clasificados como de emergencia además podemos decir que la batería dura hasta 18 horas y gracias a guacho es 5 va a tener una serie de funcionalidades que lo hacen más potente bueno amigos etcétera vamos a ver un poco de cómo se ve la banda entonces aquí vamos a abrir la caja de la banda como pueden ver el producto es el primerísimo protagonista y acá tiene todas las explicaciones de cómo usarlo ajustarlo y demás el proceso es bastante simple a poner todos los componentes y basta con ajustar esta es la parte superior y esta es la parte de abajo y basta con ponerlo en la mano que es la dominante y ajustar aquí estamos listos para hacer ejercicio en cuestión de nada próximamente les estaremos contando un poco más sobre la interacción con este apple watch serie 4 que tiene más pantalla más poder y obviamente más batería muchas gracias y los esperamos en texetera.co y y y y y